Circulará nuevo billete de un quetzal en Guatemala. La denominación es por cumplirse 100 años desde que Guatemala adoptó el quetzal como moneda. El Banco de Guatemala informó que contará con características únicas de seguridad. 1. Tendrá un parche de seguridad con verificación. Al inclinarlo, el año cambia de 1924 a 2024. También mostrará un efecto de cambio de color, de dorado a azul. 2. La bandera nacional tendrá el registro perfecto de impresión. 3. Con luz ultravioleta se observará la reacción de fibrillas sintéticas y tinta invisible. 4. El anverso tendrá superficies elevadas palpables al tacto. 4. Los billetes estarán disponibles a partir del 10 de septiembre en todos los bancos del sistema. 5. Los demás billetes de un quetzal que se encuentren en circulación conservan su valor y cuentan con el respaldo del Van Guat. 2. La bandera nacional